Vamos a ver, tienes que representar logaritmo en base 3 de x, ¿no? Bueno, los logaritmos tienen el mismo dominio que las raíces, bueno, casi el mismo, porque el logaritmo de 0 no se puede hacer. ¿Por qué no se puede hacer? Porque si yo hago la tabla de 3 elevado a x, puedo hacer 3 elevado a 10, me da un número grandísimo, 3 elevado a 1, que es 3, 3 elevado a menos 1, que es menos un tercio, 1 elevado, digo, un tercio, que es 0,333, 3 elevado a menos 2, que es 1 partido de 9, que es 0,111. Y si hace 3 elevado a menos 10, se acerca a 0, pero nunca baja de ese 0, ¿vale? Entonces, el logaritmo, como es lo contrario de la exponencial, este número nunca puede ser 0 o menor. Es decir, que el dominio de la función logaritmo es desde 0 a más infinito. En general, lo que haya dentro del logaritmo tiene que ser mayor que 0, ¿vale? Entonces aquí te queda x mayor que 0, que es de 0 a más infinito. Y te piden que la dibujes, ¿no? Entonces, para dibujarla, lo más fácil que puedas hacer es ponerte números raros. ¿A qué me refiero con números raros? A ver, tú haces la tabla contraria. Así es como yo hago la gráfica esta. Yo hago la tabla de lo contrario del logaritmo en base 3 de x, que es 3 elevado a x. Le pongo menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Y me cojo la calculadora y hago 3 elevado a menos 3. 0,037. 3 elevado a menos 2, 0,1 periodo. 3 elevado a menos 1, un tercio de 0,3 periodo. 3 elevado a 0,1, 3, 9. Bueno, pues la gráfica del logaritmo en base 3 de x es justo lo contrario. Es decir, aquí pones la y y aquí pones la x. Si te fijas, es cierto. ¿A qué número tienes que elevar a 3 paquetes de 9? A 2. ¿A qué número tienes que elevar a 3 paquetes de 3? A 1. ¿A qué número tienes que elevar a 3 paquetes de 1? A 0. ¿A qué número tienes que elevar a 3 paquetes de un tercio? A menos 1. Y si la dibuja Vamos a suponer que el 1 está aquí Fíjate que para 0,037 De aquí no baja, vale Menos 3 O sea que la función empieza aquí abajo Y va moviéndose por aquí Hasta llegar al 1,0 Y luego empieza a subir Para 3 vale 1 No Pero de aquí para allá no va a pasar Del 0 nunca llega El dominio es de 0 abierto El 0 no entra hasta más infinito Y si luego representa la función exponencial Que esto ya Te vas a quedar pasmado Te sale una cosa así No me va a salir muy bien el dibujo Espérate Quiero comenzar un poquito mejor Y a ti esto que te parece Esto que forma tiene No te parece nada Vale Relo de arena Yo te iba a decir una compresa Pero bueno Yo te doy un poquito más